Continuando con más información en esta edición de Moving, hoy hablaremos del Porsche Taycan Turbo GT, una bestia de 1.108 caballos de fuerza que logra acelerar de 0 a 100 en sólo 2,2 segundos. Y sí, con esas cifras podemos calcular que se trata del Porsche de serie más potente jamás visto. Estamos hablando de un renovado GT eléctrico largamente esperado, cuya versión tope de gama es la que ofrece hasta 815 kW, que se traducen en los mencionados 1.108 caballos de fuerza. Y en concreto, si equipa el paquete Waysack, acelera hasta 100 km por hora desde parado en 2,2 segundos, alcanzando una increíble velocidad punta de 305 km por hora. Pero para Porsche, más importante que las prestaciones y los datos técnicos es que este auto rinda bien en Newrording. Y allí, una versión de preproducción con el paquete Waysack fue 26 segundos, más rápida que el Turbo S con el paquete Performance. Para entender un poco más su funcionamiento, el Taycan Turbo GT tiene una potencia estándar de 789 caballos de fuerza, que al activar el control de arrancada Launch Control aumenta a 1.033 caballos de fuerza, y durante 2 segundos se entregan esos bestiales 1.108 antecitados. Por otro lado, el par máximo alcanza los 1.340 Nm, que tampoco están nada mal.